Música Mi nombre es Gloria Ortiz, vivo en la Torre 53 de Villa de Santa Fe, soy ama de casa, soy supervisora de calidad en taller de confecciones, soy técnica en atención integral a la primera infancia, soy administradora pues acá en el edificio donde vivo en Villa de Santa Fe, también soy participante de la acción comunal de Villa de Santa Fe, con varios proyectos que tenemos pendientes porque hay muchas cosas por hacer acá en esta zona. Anteriormente antes de vivir acá en la comuna 7, yo vivía en la comuna 13 de Medellín, allá vivía en un apartamento alquilado, no me quedaba tan cerca el transporte público, no era de nosotros que ese es el agravante, pues que cuando uno tiene que pagar el tiempo se pasa súper rápido, usted paga riendo hoy y el mes se pasa volando, cuando menos se pensó otra vez hay que pagar, y entonces ya eso le sumamos que los servicios, que la comida, que todo el estudio, entonces son muchas cosas. Y ya de allá, imagínate pasar pues a vivir acá, a la comuna 7, donde ya el ISBIMED nos llama y nos dice que somos favorecidos con una vivienda gratuita, imagínate qué alegría, ¿cierto? Nos la entregaron en obra gris, pues yo vine, vi el apartamento, no lo conocía, entonces la alegría, pues vine con mi mamá, mi hermana y mis dos hermanos a ver el apartamento, y no, pues felices, desde entonces la vida le cambia a uno mucho, mucho porque ya uno se puede dar, como decimos nosotros, otros gustos. Que se ha ido organizando el apartamento con mucho esfuerzo, sí, porque hay que trabajar y todos nos lo van a regalar siempre, ¿cierto? Entonces, como está hasta ahora, es porque a punta de sudor, de trabajo, de esfuerzo, lo hemos hecho. Y bueno, muy bendecida y muy agradecida con Dios y con todas las personas que están detrás de estos proyectos, porque es un proyecto maravilloso, del cual uno como adulto disfruta mucho, pero la alegría de los niños, la felicidad cuando los niños conocen este espacio, que uno les dice que es de nosotros, que ya nadie nos va a sacar, porque es de nosotros, porque la hemos modificado, organizado con todo el amor del mundo, y porque es una seguridad y una estabilidad de vivienda para los niños y para uno mismo. A mí este trabajo de la comunidad me gusta mucho, y de verdad que cuando yo emprendo como un proyecto, trato como de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, ¿cierto? Trato de ser como muy solidaria y muy social. En mi trabajo normalmente de confecciones, como supervisora de calidad en el taller familiar, eso lo apasiona a uno. A veces no es fácil, porque como sabemos lo textil es muy complicado a veces, pero más sin embargo uno trata como de subsistir con otras cosas y darle como un tiempito a que las cosas vayan fluyendo, ¿cierto? Y es un trabajo donde hay que ponerle mucho amor a todo lo que uno haga. En cuanto a lo administrativo, pues gracias a Dios tengo un equipo de trabajo muy bueno en la torre donde administro, son muy colaboradores, me apoyan en las decisiones que tomemos. Somos una familia en ese edificio, los hogares son hogares muy buenos, muy bien conformados, o sea, son personas de mucha calidad humana. Y lo de la Junta de Acción Comunal es un proyecto que apenas empezó, no teníamos Junta de Acción Comunal, apenas estamos iniciando, entonces soy más bien nueva en el tema de la acción comunal, pero también es otro proyecto que tengo y que pienso que lo puedo llevar de la mejor manera y voy a dar lo mejor de mí en ese y en todos los otros proyectos que yo tengo. ¿Mi casa es un lugar donde nacen los sueños? Claro que sí, definitivamente sí, obvio, eso no está en discusión. ¿Por qué? Porque ahí, desde el momento en que usted le entregan esas llaves, usted siente que su vida le va a dar un giro, no de 100, sino de 200 y hasta más grados, porque usted ya se visualiza como en otras cosas. Hombre, voy a poder ahorrar para darme una mejor educación para mis muchachos. Hombre, nos vamos a alimentar mejor, vamos a poder ir a otras partes, a conocer sitios, a darnos una vida diferente. Tan es así, que desde el primer momento en que a mí me entregaron las llaves, yo soñaba con ver mi casa revocada, con el piso, estucaíta, pintadita, con sus puertas, con un montón de cosas diferentes. Muy agradecida con el ISBIMED, claro que sí, y con todas las personas que vienen detrás de todos estos proyectos. Porque, como decimos, es un sueño hecho realidad. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.